¡Qué rollo, bandita! ¿Cómo están? ¿Qué onda, bandita bonita? Gente bonita, gente hermosa, gente preciosa. A todos esos jolotitos que nos están viendo desde casita. A esa banda que va a perder el tiempo con nosotros. Van a perder dos horas muy valiosas de su vida. Eh, ya, 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 ya. Tiras mucho, chavo. Eh, un saludo a toda la bandita. A todos nuestros pocitos de carne que nos están viendo el día de hoy. No, hombre, yo estoy bien contento de estar un programa más aquí con toda la plebada, con toda la bola de pendejos. Eh, no, 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 no. Ah, no es cierto, no. No, gente bonita, como decías tú. Gente bonita, gente preciosa. Oye, antes de empezar, quiero también mandarle un saludo a toda la Fome45 que me está viendo. Claro que sí, puro pinche loco, pura totona. Un saludo a mi borrillo, a mi carnal, a mi carnala y a mi jefa que me están viendo. Claro que sí. Y al borrillo que está en el cielo. Oye, pendejo, no, 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 no es cierto, no es cierto. ¿Qué onda, Tepo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Andas bien? Yo al puro vergaso. Oye, pero como que se siente un ambiente de paz, un ambiente muy feliz. Se siente muy tranquilo el ambiente y no sé por qué. Me siento con una paz interior. Oye, como que volteo hacia alrededor y digo, no veo ninguna mala jeta, güey, no, 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 no huele a perro mojado, güey, no. Pues no, no, o sea, por madre todo, güey. No sé, me siento muy en paz. ¿Será porque...? Oye. Como que algo nos falta, pero... Algo nos falta, como que una mermita que tenemos por ahí. No es cierto, no es cierto. Claro que no, creo que no. Sí nos dimos cuenta, claro que ya sabíamos que nos estaba faltando algo. La chica de redes no está aquí. Sí, chica de redes. ¿Qué es eso? La extrañamos. Un saludito a la chica de redes. Oye, y también a nuestra ojera, que la semana pasada no estuvo, pero ya estaba aquí con nosotros. Andaba enfermito el fuera. Lo extrañamos bastante, ¿verdad? Andaba así, mira, andaba así. Oye, bien raro. Yo no sé de quién se enfermó, yo no sé de quién se enfermó, pero yo lo vi en el baño así, metiéndose algo así en la nariz. Bien extraño, ¿eh? A lo mejor era una pastilla picada. Sí, a lo mejor. Sí, a lo mejor una pastillita. Qué raro, qué raro. A lo mejor batalla para pasarse la pastilla. La muele. Oye, pues con la novedad, oye, ahora no vino mi comadre La Dulce. No vino. Está ausente mi comadre Dulce. Un saludo a La Dulce donde quieras que estés. Un saludo a La Dulce. Probablemente estés en una camilla de sangrándote, pero bueno, no sabemos dónde voy a estar ahorita. Oye, no, a mí de buena mano, a mí de buena mano me llegó el informe, me llegó acá, me está llegando por el chícharo, que La Dulce no nos pudo acompañar el día de hoy porque se encontró unos granitos. ¿En dónde se encontró unos granitos? Aún no sabemos, no nos quisieron especificar producción. ¿En dónde? ¿Cómo que en la cucaracha? ¿Qué es eso? No, ¿a poco hay salida en grano? ¿Qué parte del grano es esa? Dicen que se estaba, ¿dicen qué? Que se estaba autoexplorando y se encontró unas irregularidades en el pantumflón. Oye, dicen que después de hacer un viaje a García, llegó con cintos más extraños en la pantumflón. Pero bueno, pero bueno, eso no es noticia, oye. Dicen que tiene una ingle rosada. Tiene, no, no, no nada más una, las dos. Sí. Oye, no, no, y rosada no, la tiene bien neja, güey, bien morena. La apestosa sigue su fin. ¿Cómo que rosada, güey? No digas mamada, güey. No, la tiene morenilla. No, no es cierto, no es cierto. Yo se la he visto, yo se la he visto. Eh, cállate, eh, no. Apenas tallarla así con cloro y ácido muriático, güey, porque no, mami. Con estropajo de alambre. Sí, apenas, hombre, cállate. No, con uno de esos con los que se limpia el asador, güey, así, porque hijo de su pinche. Con un cepillo de... No, está feo, güey. A huevo, a huevo. Oye, pero bueno, antes de empezar el programa y antes de seguir, este, pónganme música seria y producción, no tengo chicharro, se me acaba de caer. Pero bueno, no es vale verga. Este... No hay música seria, no hay música seria. No, no hay música seria. Este, yo voy a pedir un momento de silencio por el sensible fallecimiento, el deceso del rapero mexicano, el Neto Reino. Este, nos informaron hace unos días este, de su fallecimiento y pues bueno, este, lo queremos reconocer en este espacio como el gran rapero que fue, este, y toda la trayectoria que tuvo a lo largo de su vida. Claro que sí. Bueno, terminando con esto, ¿qué te parece si empezamos el programita? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tenemos el día de hoy, Mineira? Pues bueno, mira, hoy el programa, la neta, va a estar medio mosqueado porque, porque no, es cierto, no es cierto, va a estar bien bonito el programa, pero bueno, vamos a empezar el programa con esto y así comenzamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bienvenido, bienvenida a la dopla más chida, estamos hablando del tepo y de la dulce guavi, está a punto de comenzar este programa, así que tráete tu gallo y tráete tu botana, aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa tepo, ven y cae en esta aventura, ven y agarra un poco escura, aquí lo hacemos sin censura, aquí lo hacemos con locura, todo lo hacemos con dulzura, yao. Bienvenido, bienvenida a la dopla más chida, Bienvenido, bienvenida a la dopla más chida, yao. Bienvenido, bienvenida a yao, bienvenidos a la dulce, ¿verdad? Yao. Es que te digo, yo ya me la había cogido, yo no sé por qué hasta ahorita se fue a consultar la dulce, o sea, entre dos la teníamos así en varilla, ¿eh? Ah, ay, una disculpa. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Oye, qué rollo, qué rollo, ¿qué hice la bandita? Eso no va a salir, ¿verdad? Eso no va a salir, ok, no sale, eso no sale. Oigan, una disculpa, vanita, nosotros estábamos aquí platicando antes de entrar a cuadro. De cosas ajenas. Sí, de, no, 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 de eso no, de, de, de que ya, mira, este programa va a salir, ¿qué? El 31, el año nuevo. No. Rumbo al 31, vamos a estar en la semana, esto, bueno, yo creo que hoy es jueves cuando nos están viendo, oye, qué bonito jueves, bandita, nos están viendo en jueves. Yo creo que es el día cuando nos están viendo. te voy a recomendar algo, la neta, este, al chile cámbiale, la neta, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Vete a la tiendita, agárrate unos taquis, agárrate unos roditos, una sodita de tu preferencia, si no te gusta, tómate una agüita, o una ensaladita, algo con lo que quieras. Para ver, para ver nuestro programa, para que se disfrute con más euforia, con más ganas, yo te recomendaría que te fueras, te compraras muchas chingaderitas, ¿cómo le dicen los mamadores ahora? Mota. A las provisiones, a los munchies, que te compres muchos munchies, que te agarres a tu pocito de carne, o bien a tu varillita, lo que sea que seas. Lo que te guste, lo que te guste, aquí nos juzgamos, aquí nos juzgamos. Pero para que estén bien abrazados en la cama, ya sea viéndonos en la tele, en la laptop, o en el celular, claro que sí. Donde quieran, donde quieran, pero bueno, pónganse cómodos, porque, oye, podemos empezar el programita, te pongo que me traes, te pongo que me traes, ¿con qué empezamos? Oye, ahorita estábamos hablando de que probablemente para cuando vean este, bueno, no, qué pendejo, güey, ahorita ya Argentina es campeón del mundo, ya por fin ya se decidió, este, estuvo muy dramático el partido, pero vamos a ser honestos, güey, yo ya sabía que esa mamada estaba comprada, güey. no mames, sí, no mames, o sea, al chile, qué casualidad, qué casualidad, qué casualidad que se la pelaron para pasar y ganan el mundial, ¿qué es eso? para mí estaba comprado, luego qué casualidad que el Messi, un pinche jeque árabe, le dice, ah, perdón, es el chino mandarín, 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 que le dice, oh, camello, oro, y que el Messi de repente es representante de la FIFA allá en Qatar, no mames, no te pases de verga, no, eso, eso es más claro que el agua, güey, es más claro que el agua, güey. Oye, es que te digo algo, se estaba diciendo que para ser embajador de la FIFA, que ahorita es el Pelé, necesita ser campeón del mundo. Claro. Y que le prometieron, oye, porque el dueño del PSG es la persona más millonario, bueno, millonario, ¿cómo se puede decir? ¿El millonario más millonario? ¿Está bien? Sí, a lo mejor. Bueno, el millonario que trae más barro en Qatar, chingate tú, en Qatar, al que más le arrastra la B, ah, no, no es cierto, no es cierto, la arrastra la pinga. La pip, oye, bueno, el punto, güey, es que este güey es el dueño del PSG y le dijeron, mira, le dijo al Messi, eh, hostia, boludo, si vos que eres campeón del mundo, yo te puedo hacer realidad eso. Yo por ahí escuché, güey, yo por ahí escuché, porque yo andaba allá en Qatar cuando pasaba la FIFA del mundo. Ah, sí te vi, sí te vi. Sí, yo andaba allá y yo escuché que, que, que se estaban ponchando al Messi, güey. No mames. Que un jeque árabe se estaba ponchando al Messi, güey. Se pompeó a Messi un árabe. Sí, que por eso Messi, este, accedió a ser embajador, güey. No mames. Porque le ofreció una feria, claro, güey. No mames. sí, sí. Con dinero baila el perro. Con dinero baila el perro, definitivamente. Oye, yo también escuché que antes de empezar la final, güey, por eso Messi andaba tan, tan euférico, se metió dos pases de, de pura, de pura ñonga. De pura sí directa, traída desde Cali, güey. Ah, hijo de tu pinche madre. Pero pura, güey, o sea, sin corte, güey, sin nada, así, que por eso andaba bien loco y, pero que le tuvieron que traer, este, medio kilo, porque querían para todo el equipo y pues ya ves la narizota. Oye, pero ojo, ojo, eh, nos estamos olvidando de alguien muy importante, tepo. ¿De qué? Papi Mbappi, Papi Mbappi. Ay, no, la pinche tortuga ninja esa. Eh, se mamó, se mamó don Mbappi, al Chile sí se mamó. Oye, hay que reconocer algo, hay que reconocer algo y yo creo que ya con esto cerramos el pinche tema del mundial porque ya me tiene hasta la verga. A mí se me hace que sí lo crió el profesor Splinter, sí lo crió una rata ya por París, este, el Ratatouille a lo mejor, nadie sabe. Oye, pero, pero hay que ser, hay que ser bien honestos, este, este morro va a romper muchos récords, la verdad. El vato sí se mamó, sí metió muchos goles, este, si fue comprado o no, quién sabe, pero el morro se está mamando y apenas tiene 23 años. Se pasó de ñonga. Se pasó de ñonga. Se está pasando de vergachuga. Ya, mandando la chingada del pinche mundial que ya pasó y esto ya está la ñonga. Oye, ¿Qué pasó? Fin de año, tepo, fin de año, tepo, ya, fin de año. Yo no olvido al año, viejo. yo estoy bien feliz, yo estoy bien feliz por todo lo que pasó este año. ¿Qué pasó, tepo? ¿Cómo? ¿Qué pasó este año? No, pues pasaron muchas cosas, mira, primero que nada, para empezar el año, me dejé de mi ruca, güey. A huevo, a huevo. Luego me fui a la playa, luego me salió herpes. No, eso está mal. No, sí, sí me salió, no, sí me salió. Luego agarré la peda como por dos meses. Eh, eh, eh. Luego caí en depresión. Eh, eh, luego fui alcohólicos alónimos. Ay, hijo de su pinche, Luego me rehabilité, luego me puse a vender burritos y aquí estoy en el programa. Excelente, excelente, un año bien vivido, tepo. Un año bien vivido, te lo felicito. Espero hayas aprendido algo de esto. Oye, tepo, ¿qué te llevas de este año? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te llevas de este año, perrillo? Eh, pues dos enfermedades venerias. Eh, no, de pensamientos, de experiencias. Ah, ok, de pensamientos. No, pues pensamientos suicidas. No, tepo, como, ¿en qué aprendiste este año? Ah, pues aprendí que nunca es bueno ponerse doble condón porque sí se chinga esa madre. Ok, bueno, no, no, no estamos avanzando. Ok, ok. Eh, tepo, ¿cuáles son tus papás este año? Yo, la neta, este año pienso ponerme bien pasado de verga, mamado como su puta madre. Ay, perro como el Hulk, perro como el Hulk. Ay, ojete, viste si te culié. Oye, pero mamado como, como quién? Porque yo te veo que te puedes poner mamado como el, como el poncho de Nigri. No, pero me voy a poner mamado como José José. Ay, con su puta madre. ¿Qué dicen? Eh, te puedes a José José. ¿A poco sí? No, pero hueles. Ay, con tu puta madre. No, pero en el pinto ahí, gata. No mames, cállate, pero me desconecté como 12 días. Oye, pero al Chile, yo ya me vi este 2023 habiendo puertas del Oxxo. No, cállate. Qué padre. Feli. Qué padre. Oye, no, la verdad, la verdad que, que mira, este año ya dejándose mamadas y estuvo muy bueno. Hicimos ahí varios viajes, estuvimos viendo muchos a ti, yo, güey, la mamada de allá. Oye, aparte, aparte, mucha bandita nos conoció y se nos pegó, la neta. la neta, a mí también muchas, muchas morrillas ahí que, que no, 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 quítate, quítate. Sí, ay, te quiero coger, no, no me estás diciendo esas cosas, respétate. Oye, muchas morrillas, muchas morrillas que, no, te lo juro, ya soy mayor de edad, pero mi credencial se me quedó en mi casa, no, quítate, quítate. Ah, no, eso no se puede decir así. No, 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 ah, me pasé de verga, ay, perdón. Aparte, ensayos sí te sacaron por eso, perro. Sí, ¿verdad? Sí, no mames, perro. Oye, es que también la pinche morrilla esa se mamó, güey, ¿cómo que ya tengo dos meses, güey, de embarazo? Sí, no mames. No, no, quítate la verga. ¿Cómo que te embarazaste si nada más le diste un mameluco? ¿Qué es eso? no te embarazas, chavilla. de todos lados, de todos lados la banda se quiere colgar, pero bueno, no hay ningún pedo. Oye, también yo creo que hay que aprovechar que vamos a cerrar el año para agradecerle a la bandita que nos estuvo siguiendo. Sí, Bandita bien fiel, la neta, se pasó a un deñonga, en especial, fuera de Monterrey nos tratan muy chido, la neta. Sí, la verdad, nos hemos dado cuenta que aquí en Monterrey la banda es bien cool, güey, como que, no es cierto, no es bien cool, pero no, ya, fuera de pedos, aquí la banda en Monterrey como que se cierra muy cabrón, como que quieren que les des un pinche contenido bien pasado de verga, güey, pero como quieran no te apoyan, güey. Piden mucho y pagan poco, piden mucho y pagan poco. Se ponen mucho los pinches boños, entonces ya llegó un punto en el que dijimos, ¿saben qué? Nos vale verga, nosotros vamos a hacer contenido como se nos hincha la, 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 la yonga, la que nos cuelga, y pues bueno, al que le guste chingón y al que no, pues ni pedo, para todo hay un público, pero la neta, muy, muy padre, güey, muy padre este año, se pasaron de yonga muchos con nosotros, este, ahí nos apoyaron. En especial tu ruca, si se te mamó, ¿qué es eso que se fue con todo el carro? No, espérate, No, no es cierto, no es cierto, este, pero, no, la neta, sí me gustó bastante este año, esperemos que el 2023 venga más recargado también. Esperemos, esperemos. Algo bien. Y no, no, nos muramos de una sobredosis en el 23, esperemos. Que no nos muramos, deja tú por una sobredosis, por una enfermedad venérea, Ah, también vea de transmisión sexual. Sí, puede que pase, puede que pase. Oye. La neta, huele el té porque ya traí dos, tres honguitos en el coliflor. No, no, ya se te caen pedazos de piel, vea bien feo. Sí, ya de repente me tengo que echar tierra porque me rosa, wey. No, sí, donde ya está bien culero ese pedo, pero bueno, wey, pero bueno. Oye, ¿qué otra desvergue tenemos? Ah, oye, pinche noticia importantísima, wey, adivina qué. A ver, a ver, pero, 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 ¿qué noticia, chismecito? Pues es chismecito, wey, tú sabes, ¿cuándo hemos dado una pinche noticia buena? Bueno, tienes razón, date, es su espacio. Oye, adivina qué, adivina qué, perro. ¿Qué? Que todos los putos de integrante, ay, perdón. No, pero, pero, métele, métele más suspenso, perro, te lo estás aventando acá, le estás soltando de volar. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Qué? No, wey, pero como el Pepe Origel. Que dicen, dicen por ahí, que se van a juntar otra vez, estos pinches chavaquitos pendejos, esos que tenían una serie de puñetera, wey, ya por el 2000. A huevo. Ay, ya, ya, unos pinches chavaquitos estos que iban a la prepa, wey, tenía ya como 24 años, wey, unos, unos huercos miados. Ah, ya sé, la de, este, eh, atrévete a soñar, patito feo. Eh, creo que sí era patito feo, ah, no, 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 patito feo no es. ¿Cómo iba la rola? La de, que era un mundo de caramelo. No, no, pero no la cantes, no la cantes porque los pendejos de aquí nos meten copyright, como los odio, hijos de su puta madre. Te odio, wey, te odio, puto yo, puto. Bueno, no, ya no, ya no, porque, porque si nos censuran, y luego de qué comemos. Oye, oye, deja tú, que es eso que nos paran la monetización dos meses, no mames. Oye, que es eso que tenemos la licencia de la pinche música y estos hijos de la chingada vienen y nos la quieren quitar, wey, mira, huevos, huevos, wey, huevos. Así es, así es, pero bueno, 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 tu nota, tu nota, Oye, sí, pero, que pues estos pinches huercos, meados, wey, ya ahorita les empezó a entrar el hambre, perro, les empezó a entrar, mira, ya, ya no tenía ni con qué seamos mantenerse, Ay, tengo mucha hambre. Y pues bueno, a alguien se le ocurrió que era buena idea hacer una gira del reencuentro, ca, 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 ca. Pero de quién, de quién? Pues de estos pendejos de los de RBD. Ay, con su puta madre. la única que me sé es la de, y soy rebelde. No, también hay otra que va, ¿cómo iba? ¿Cómo iba? La de, el dolor, sálvame de la soledad. Oye, nada más, esas dos le pegaron, wey, y quieren ya volver a hacer gira del reencuentro, ca, 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 no, están bien miados, wey, mejor pónganse a jalar ahí en el Little Seas, más cerquita de su casa, wey, o pónganse a jalar en el bodega horrear, wey, de por ahí. A ver si le va, que le van en copel, una mamada así, ya, hagan algo interesante. una, una se puso a robarle, a lo que se dedicaba una era a robarle los pinches, este, políticos, novios, no, los novios a las actrices de Televisa, wey, otras se dedicaba a, pues, nada más a hacer pinche materín, quién sabe qué estaba haciendo esa ruca, wey, los otros matos, wey, se desaparecieron, wey, ya nadie sabía de ellos, wey, y de repente, ay, vamos a hacer gira de reencuentro, qué piensas de eso. le habían terminado peleados esos babosos. Sí, no, ve, vete a la verga, o sea. Están chavos, están chavos, están chavos, acódate, te puedo con dinero, baile el perro. Con dinero, neta, neta, no hagan una gira de reencuentro, wey, eso nada más le caló a la vaselina, o a la V7, o quién es, al pop tour 90, wey, esa chingadera, la gira del retiro. Sí, la gira del retiro. Eh, te puedo, tú si te estás muriendo de hambre, ¿cómo le haces para sobrevivir? Al chile, al chile, imagínate que debes 40 bolas, estás jodida hasta el culo, necesitas, no tienes casa, no tienes, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo sales del post? Le pido a la dulce. No, no pasa, pasa, ok, me resolviste mi duda. es que la dulce ahorita es mi banco, wey. Sí, no, pasa, No, 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 iba a decir que también era mi pocito de carne, pero no, eso no. No, no, Un saludo a mi amor. Creo que, creo que mi runca está viendo el programa, eh. Eh, no, pero no está en vivo, pero lo vamos, lo vamos a cortar, lo vamos a cortar eso. Gracias a Dios. Oye, lo bueno es que, que ya como estamos grabando así, semanas antes, wey, yo puedo decir, amor, es que este programa lo grabé cuando todavía no estaba contigo. Buen punto, buen punto. Entonces, entonces me sale más, más chingón, Tepo, ya te han agarrado con el pecado en la mano, todavía no. Claro, no, hombre, No mames, ¿y cómo te libras, perro? Eh, pues no, pues yo nada más, no es mío y no es mío y no soy yo. Tepo, pero es tu cara, wey, eres tú. No soy yo, no soy yo. No mames, es tu carro, es tu moto. No, no, ¿cuántos Tepos no hay? O sea, bueno, de otros personajes. Oye, porque para los que no saben, oye, el Tepo con el aguinaldo se armó una motito, se armó una motito, sí o no, la mente el Tepo ya anda acá, pasa por una colonia y le acelera la motito. Oye, ya me pararon dos, tres veces y ya tengo dos multas, wey. No mames, ¿por qué te pararon, perro? Una por exceso de velocidad. No mames, pero se no sube 70 tu moto, perro. Otra por subir por exceso de dimensiones, wey, porque lleva una gordita atrás, wey, no te pases de verga. No, sí se salía mucho la ruca, la neta, Pobrecilla, pobrecilla. pobrecilla. No, pero ahí la traía hecha madre, wey, el rol nadie se lo quita, la neta. Nadie le quita lo paseada. Nadie le quita lo paseadita. Nadie le quita lo paseada. Pero bueno, oye, ¿qué te parece si avanzamos con el programa y nos vamos con una sección que a toda la bandita nos gusta mucho? Digo, no sé tú, no sé tú. Claro que sí. Oye, de todas las secciones, yo creo que esta es la favorita, mi favorita, más bien dicho, y creo que ahorita la voy a disfrutar más, wey. ¿Por qué la vas a disfrutar? Eh, nada más, porque no está la dulce, caca, caca. No, no es cierto, no es cierto, porque, pues no sé, wey, pues vengo muy cagapallos, wey, la neta. Va, 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 excelente. Pero bueno, vamos a sentarnos a esta sección bonita, preciosa y hermosa. Oye, pero aquí, aquí, aguas, banda, aguas, eh, los estamos previniendo. En esta parte, Ponte a jalar, vámonos. ¿Cómo que Ponte a jalar, pendejo? Es Ponte a jalar, vamos. Ponte a jalar, vámonos. Vámonos. ¿Qué onda, amigos? Oigan, pues hoy nos encontramos en Glamurama, aquí con mi amiga Roxy. Roxy, que es una experta, experta en colorometría, ¿se le puede decir? colorometría de maquillaje, corte, y diseños. Solo el look más locochón que tú quieras, ella te lo diseña. Colores, por ejemplo, como estos así, color fantasía, bien acá, bien bañados, ella te los diseña. Oye, pero, pero, ¿qué venimos a hacer aquí o qué? Lo que pasa es que en la sección de Ponte a jalar, güey, ahora te toca a ti, tú dijiste que querías aprender todo el arte de acá, de cambio de look y todo ese rollo. Oye, pero todo ese pedo yo ya lo sé, hombre. Neta. Sí, mira mi look. Eh, no, sí, sí, es cierto. Yo, yo solo me lo hice, yo solo me lo hice, todos los días de acá, de los burros y todo el pedo. Mira, muy bien. Sí, al chile, güey, está de la verga, güey. ¿Por qué? Al chile. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, tú? Porque la matada de la pura pinche mojía, güey, ¿y eso qué? Ahí está, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Y eso eso qué? mira, esas pinches son paparruchas, ya que van, ¿qué pedo? Pero, pero tú le sabes o no le sabes? Eh, no, pero yo le enseño. Ah, bueno, porque yo te puedo enseñar a ti. Vas a ser tú. ¿Yo, pero? Sí, pues, bueno, ándale, yo, yo me pleto. A ver, a ver si es cierto, a ver, a ver si es cierto, ponte a jalar, donce, quiero verte. Oye, comadre, ¿y en estos pelos duros, tiesos, así feos, qué se puede hacer? Yo le iría a rapar, pero vamos a tratar de salvarlo, ¿cómo ves? Háganme acá. Un chiquito, un luchito. Sí, háganme algo, algo chiquito, unas rayitas, o no sé, un girasol así como Yale Balvin. Nada más que me explique un poquito Roxy, qué onda, porque como, por ejemplo, en el cabello castaño, que lo hay que decolorarlo, ¿qué? Pues hay que hacerle, yo creo, con unos luces, unos reflejos para aclararlo y luego ya meter color. Entonces, hay que ponerle aluminio con decolorante. Algo bien. Ah, pues manos a la obra. Vamos a hacer todo el proceso. Oye, ¿ya escogiste el color que quieres? Sí, mira, quiero algo así. Mira, como estos colores. Una combinación de todos. Tú has de ahí un pinche cucaracho así grandote, la chompa, güey. Sí se puede, comadre. claro que se puede. Es algo muy difícil. Hay que poder estar aquí y poner mucha atención, pero sí, yo creo que sí se puede. Bueno, a ver, déjame meter. Colombo, güey. Ay, perro. La de Batman. ay, Ay, ay. Ay, Tranquila, Dulce, ¿sí le sabes, güey? Sí. Ay, pues es que. Au, au. Ahí estoy, ahí estoy. la barba de un... Ah, bueno, ahí está. Oye, y luego después de que ya sabemos qué color le vamos a poner, ¿qué hacemos? Bueno, mira, vamos a ponerle primero aluminio, hacer todo el cabello, bien padre, y luego después, después de un ratito, ya, este, se los quitamos y le ponemos el color. Se separa. Se pide un poquito a estas rastitas. Ay, me duele, me duele. Hay que separarle aquí un mechón. Agarramos este. Ay, duele con madre. Esto. Ajá. Ahí está, en todo el cabello. Ok. Y, entonces, sí se los voy a ir separando y se los voy a ir poniendo. Ay, bien fácil, comadre. Bien fácil. ¿Y cuánto tiempo? Hay que estar aquí bien, bien al tiro, porque si no, se quema el cabello. Oye, pues ya quedó cubierto, yo creo que ya... ¡Ah! Se me pongo uno. Bueno, ahorita le pongo otro, porque este tiene mucho pelo aquí, yo pensé que no tenía, pero no, sí tiene el tempo. No, sí, sí tiene un buen de cabello, pero sí, yo creo que con este ya quedó bien, yo creo que una media hora, lo checamos, y ya, este, vamos y le dejamos un ratito más, o el color. Tú no me espancho, güey, dale toque de todo. Tú síguele, tú síguele. No, no quiero fallas, no quiero fallas. Quiero quedar bien guapo. Ay, déjame, déjame por tu. Ah, ok, comadre. Oye, después de esto, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Luego hago? ¿Cuánto tiempo? Ahorita en unos 120 minutos. ¿Cinco minutos? Ah, sí, ahorita se los quito, gracias. Hombre, ahorita, güey, ahorita te los quito, güey, cinco minutos, se pasan de pedo, perrillo. De volada. Se pasan de pedo, mira, déjame, me echo una jugada de Candy Crush, güey, y ahorita te lo quito, güey. No te vayas a tardar. güey, no. ¿Segura? Te puedes echar hasta una jeta, güey. No, está bueno. Voy a echar un sueñito. ¿Voy a echar un sueño? Más, déjame, güey, me echo un toque, güey. Bueno, ¿me compartes? No, güey, porque aquí no puedes fumar tú, voy a ir a fumar afuera. Bien patada, por eso no me gusta venir a estos lugares. pues ni modo, güey, espérate, al rato fumas, güey. Déjame ir a echarme un chigarrío, No te tardes. No, güey, no. Está bueno. Oye, güey, de hecho, ya te quedó por madre, Ya la falta de jugando lo último de acá de atrás. No, güey, pero ya te quedó por madre. ¿Dijiste ver de pozo, verdad, güey? Sí, sí, ver de pozo, ¿dónde? Porque creo que ya te derró, Es muy intenso, güey. Madre. No, sí, ya te quedó por madre. Pero ya fue. Sí, mami está a punto de comenzar este programa, así que tráete en un gallo y tráete en un botaná, un estrasado de pozo. Esperante, Tepo, Tepo, espérate. No, manche. Güey, quiero que se te pasa. Quiero que se te pasa. ¿Tenés, güey? Hombre, chame. Se me pasa un poquito. No, madre, para, 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 si, pa, me dijiste, no te dije, güey, es que no te voy a soportar, güey. Güey, es que, te voy yo, era el pasán, güey, decí pa. te quedaste un pedo, güey, póngame, güey. No, 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 mamá, güey, güey, qué es pelo, crees eso. Ahorita salgo y te reenvejo por madre, güey. Al chile, güey. Güey, ahora sí pareces este del anexo, güey. Al chile parece con el pismo, mira, es el trío, chile, chile, dale. Ya. No te vas, señor, nace. Dale. Dale. Voy. Es pelo, crees eso. ¿Qué? 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 No. A ver. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cuando fue, este, acabando ese video que apagaba las cámaras, fue al baño. Hizo popó, pero date cuenta que puso la camisa, güey, y luego la enrolló, y luego le prendió fuego, güey, este, y luego la tiró al baño, güey. ¿Ese es tu ídolo? Dicen, dicen, dicen que se puso muy, oye, que tuvo que ir la chava y que le dijo, hey, I don't speak English. Ah, no, no, no. No, que fue el que le dijo, ahí no va, ahí no se tira la, o sea, ahí no. No, güey, pero son, son de Qatar, pero hablan de otra manera. Ah, sí, cierto. No, es que, habla bien raro, güey. No, 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 tiene león. Luego yo voy a estudiar catalín, o ¿cómo se dice? No, es catalán. Ándale, catalán. Yo voy a estudiar luego catalán y ya luego te lo traduzco, pero yo estaba hablando con ella por señas, güey. No mames. Sí, sí, sí. No mames. ¿Y qué te dijo? Yo, yo, o sea, cuando yo llegué, yo le dije, hey, tú viste algo en el vestidor y ella me dijo, sí, estaban arreglándose unos jugadores para salirse al after después del juego. No mames. Sí. ¿Pero qué dijo de la camisa, güey? Ah, dijo, dijo, la camisa la tiró y cagó. No mames. Sí, así le dijo, güey. ¿Así de explícita? Sí, así le dijo, güey. No. Oye, esas, ¿sabes algo? Antes no la van a mandar a matar, eh. Claro que sí. Por tus fuertes declaraciones. Estuvo muy recho, pero oye, dices que ya el Canelo, que ya el Canelo hizo las paces con el culo y ese pedo. Con el culo, güey. Eh, pinche Canelo, de volar a soltar los calzanes. ¿Qué es eso? Eh, para mí que andaba pedo ese, güey, cuando hizo su... Oye, es que últimamente al vato sí le gustó mucho agarrar la peda, ¿verdad, güey? Sí, güey, pinche Canelo se hizo bien borrachillo. Se hizo bien borrachillo, pobre chavo, pero... Está chavo, está chavo. Está chavito. En otras noticias, güey, tú, oye, la neta, qué pedo con que ya va a bajar el pinche clima en Monterrey, perro. Oye, ayer estaba haciendo un pinche friazo, güey. Con tu puta mano, hombre. ¿Haz de cuenta? Me metí un cague. No, pues yo me pegué. Ahí no sale calientito. No, güey, yo me estaba muriendo de frío bien gacho. Deja tú, deja tú. El traponcito, el triponcito salió así, mira, con bufanda y todo el pedo. Estaba bien gacho. No, pobrecillo. Oye, y de hecho también el sábado que fuimos, que fue el cierre de agenda para nosotros a la última posada que asistimos, güey, que fuimos a dar show. El último evento que tuvimos, el último evento que tuvimos el año. Sí, también estaba haciendo un chingo de frío, pero bueno, es que también nos mandaron a una pinche colonia yanca, la verga, güey. No, no mames. O sea, íbamos subiendo así. Oye, ya de repente, de repente tenías que ir con el pinche freno de mano porque donde no pisaras el acelerador tantito, güey. Se regresaba el pinche carro bien feo. Oye, tantito más, tantito más y el pinche carro le poníamos, ¿cómo se llama? Unas poleas, güey, porque ya estábamos así casi, casi que 90 grados, güey, a la verga. Estuvo bien culero. Sí, estuvo gacho. Ya cuando dejamos de ver pavimento y yo fui a la terracería, nos asustamos. Nos asustamos, banda. Dijimos, aquí venden mota de la buena. Aquí venden mota de la buena. Deja tú, deja tú. Cuando empezamos a ver matas de chile piquí, güey, chile piquí y gente piscando a las 11 de la noche, güey, fue cuando dijimos, ok, aquí está cabrón el pedo, aquí está feo, aquí está feo. Aquí está gacho, aquí está gacho. No, no mames, o sea, cuando... Cuando dos motos se nos cerraron, nos dijeron, ¿qué onda, por dónde van, viejones? No, cállate. Cuando nos cerraron y sacaron así unas pistolas, digo yo, yo supongo que eran de juguete, pero cuando sacaron así, nos dijeron, contraseña, ¡ah, chinga! Yo dije, no mames, ok, aquí está raro el pedo, aquí, aquí, ok, no. Ojo ahí, ojo ahí. Sí, ojo, ojo. Oye, no, pero la verdad sí nos mandaron ahí en Calaverga y estaba haciendo un chingo de frío. Un putazo, estábamos como a dos grados, algo así. Sí, yo no sé si era porque estábamos ahí en el monte, güey, o qué pedo, o desconozco, pero hacía un chingo de frío, se pasaron de yongas. Pobrecillo, imagínate andar haciendo show con las patas entumidas. No, déjate. Tétrico, tétrico. Tétrico, güey, no, hombre, no mames. Y luego, al ladito, estaba una pinche colonia medioculera, desconozco cómo se llama la colonia, no los quiero quemar. Popular, popular, una colonia popular. Una colonia popular. Mira, en esta colonia parecía que vivía el Chavo del Ocho, en Chile. Historia real, nos estábamos bajando del carro, güey, y así a lo lejos, güey, allá, haz de cuenta, donde nosotros estacionamos del carro, terminaba lo pavimentado y luego empezaba así, este, culero para arriba, donde ya no había pavimentación, donde ya era terracería la verga, y así desde allá, desde una, desde dos cuadras arriba, un morro empieza a gritar, eh, ¿te crees bien acá? Digo, para omitir la palabra, eh, ¿te crees bien acá? No, di, 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 di ñonga de perro. Ok. Eh, pinche, pinche, ñonga de perro, guango, ¿te crees bien acá o qué? Y nosotros, ah, chinga, ¿nos está hablando nosotros o qué rollo? Eh, eh, te estoy hablando. No, me dijimos, no, me vamos a meternos a la quinta de volada, güey, peligro de este vato, nada más de repente. Ah, sí, es cierto, que estaban gritando, se están peleando. Sí, oye, y yo dije, no, vamos a meternos a la quinta porque peligro de repente, me escucha, pum, pum. Y ya, ay, Miguel. Y así, un güey así. Tres plomasas al aire. Sí, sí. Pasa, pasa, tétrico. Oye, Tepo, ¿no te han sacado un susto en un evento? Sí, me han sacado, me han sacado varios, güey, la neta, cuando, por ejemplo, una vez que ya había acabado el show, fui a Mian, este, y cuando me volteó tenía un pelado aquí, estuvo raro, estuvo raro. No, 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 eso no, eso no. Sí, estuvo muy, muy tétrico, güey. Estuvo tétrico, estuvo tétrico, tétrico, tétrico. A mí una vez me regañaron porque me senté en el pastel del cumpleañero. Oye, el papá se me hizo, me hizo pedo, güey, me hizo pedo y me habló bien feo, güey. A Chile yo me achiqueé solillo, le dije, no, ya, perdón. Oye, ¿qué es eso de que se enojan porque te robas todas las bolsitas que tenían, hombre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que se enojan porque te fuiste a coger con la quinceañera, güey? ¿Qué? No, güey, no, Kete, güey. No, Kete, no, güey. No, no, nada, nada. Vámonos con esto, ¿qué dice? Ay, o qué, no supe qué decir. Ay, culero. Oye, no, todavía no, es muy temprano, güey. Apenas llevamos como cinco minutos de aquí. Pero, ¿por qué, mami? ¿Ya te estás culiando? Ah, ya llevamos 30 minutos, güey. 36 minutos. Ay, que se pinche madre. Oye, es que hoy venimos medio filosos, la verdad. Oye, bato, es que te voy a hacer bien honesto, güey. La neta, ahorita que no vino Dulce, el programa, la verdad, no le falta nada al programa. De hecho, hasta está mejor. De hecho, ahorita ya ahí nos están diciendo producción que subimos como 40 puntos de rating. Sí, de hecho, nos está diciendo el guardia que le va a prohibir la entrada a Dulce ya al estudio. Sí, sí, sí. De hecho, ya hicimos una votación y la próxima semana entra aquí Ceci, la chica de redes, claro que sí. Porque, o sea, porque ya llenó el hueco y eso que Ceci no está aquí, ya llenó el hueco que tenía Dulce. Ya llenó ese vacío que nos dejó Dulce. Oye, es que la chica de redes es otro rollo. Oye, sí, pero no, no, no. A lo que quería llegar es que, chingado, no hay nadie a quien mentarle la madre, güey. Al chile va, no podemos invitar a alguien o así. No hay nadie a quien pendejear, güey. No hay con quien irnos al... Ah, tengo una idea, güey. A ver. Me voy a traer al oso, güey. ¿Cómo, cómo? Me voy a traer al osito, güey. Ay, pégalo, pégalo. Güey, vamos a jugar como si fuera Dulce, güey. Mira. Sí, sí, sí. Como que encabronado y ya está, güey. Bueno, ¿y tú qué rollo qué? ¿A quién te cogiste? ¿Qué, qué, qué, qué? No, hombre. Es otro pedo, güey. No, sí, sí, sí. Espérate, espérate, güey, espérate. Es también... Mira, güey, ¿sabes en qué se parece el oso y la dulce, güey? ¿Qué? Es que cuando le decimos algo no se defiende. Claro, caca, caca, caca. Oye, se parece ese típico compa, güey, que nunca quiere ir a las pedas, ¿va? Y que cuando lo invitas y ya todos andan bien estúpidos, el vato así nada más se queda viendo. A ver qué, qué... A ver qué chingado. Este es el tepo con dos por loco. Caca, caca. Eh, vete a la verga, culero. Ah, no, 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 no es cierto, no es cierto. Con una botelladita de vampiros. Ay, oh, gente. Caca, caca. Eh, no, no, no. Ah, perdón. Eh, ¿te has topado con las botellitas que son así chiquitas de vino? Ah, sí, claro. ¿Sí las has visto? Sí, claro. Con esas, no, hombre, cállate, te dejas bien. Hombre, qué rico. Eh, con una botellita de esas trae 12 grados de alcohol. Con dos de esas, no, cállate. Si te gusta la teca, te like. No, hombre, cállate. Ni la pruebes. Oye. Oye, ahorita estábamos en el roast de la dulce. Eh, eh, al chile, eh. Vamos a adentrarle un roast a la dulce, a la dulce. Sí, vamos a imaginar que está en la dulce. Simón, Simón. Eh, pero, pero, va, tú empiezas. Eres tan, pero tan fea, que cuando sales a la calle y te chiflan, no te chiflan por guapa, te chiflan para que te metas otra vez a tu casa. Caca, 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 no es cierto. Oye, hay que aclarar, esto es show, Dulce. Es show, es cotorreo, es cotorreo. Ya vi, ya vi, así el grupo lleno de mensajes. No es cierto, Dulce, no es cierto. Sí, no es cierto, no es cierto. Es show. Oye, estamos tratando de subir el rating, eh. Oye, el programa no se puede quedar así, ocupamos, ocupamos de hacer chiste de algo. Eh, 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 Dulce, la comedia, la comedia. Es la comedia, barras, barras, barras. Bueno, a ver, vas tú, vas tú, vas tú. Ay, yo, yo, yo. Ay, ay, este, te huelen tan feo las patas que cuando te las huelo, me acuerdo de los chetos. No, hombre, te mamaste, güey, te mamaste. Caca, caca, qué buen chiste, güey. Vas, vas, vas tú, vas tú. Oye. Eh, pueden enfocar a la Dulce, aquí. Dulce es tan pobre, pero tan pobre, güey, que cuando la ven caminando por la calle con un zapato, le dicen, oye, pero si es un zapato, Dulce dice, no, de hecho encontré uno. Caca, 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 se mamó, güey, se mamó. Caca, 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 vas tú, vas tú, vas tú, vas tú. Vaya, 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 vaya. Eh, eh, que, que, que ven a la Dulce y le dicen, le dicen, eh, qué onda, qué onda, eh, un rey pamadero que, ah, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Oye, la Dulce, la Dulce es tan pobre y tan huila que, que se embaraza a veces nada más para tener algo en la panza. Caca, 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 caca. Ay, me espanto de verga, caca, 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 caca. Vas tú, vas tú, vas tú, perro. No, eh, eh, es que dejaste la vara muy alta con eso, la neta. Ah, bueno, va, va, va. Sí, la neta, no se me ocurrió nada. Ay, no, hombre, no, qué risa, qué risa. Mira, la cotorraemos bien cabrón, con la Dulce. No, hombre, no, ya vamos a votar porque seamos un dúo nada más. Caca, 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 caca. Y el oso. Sí, claro, pues no hay otro comediante. Caca, caca, caca. Oye, oye, oye. De hecho, no sé tú, pero trae más que otro relozo. Sí, de hecho, sí. Mira, si se puede hacer un zoom al oso, güey. Se puede hacer un zoom a locillo, güey. No se puede. No se puede, no se puede. No, no, no. Es que ya teníamos las, ¿cómo se llama? Las escenas, güey. ¿Qué? Ahorita, a ver si nos das. Que Sandra fue al baño. No, hombre. Porque la neta, pincho no trae flow, güey. Míralo. Anda acá con un estilo urbano bien pasado de guerra, la neta. ¡Ay, ojete de perro! Ay, perdón. Oye, oye, es que vengo bien pisteado desde la mañana. No mames. Te voy a recalcar que ahorita son como las 2 de la tarde, güey. Y yo desde las 8 de la mañana estoy agarrando el pedo para no andar a las prisas del 31, ¿eh? Pero estás mal, güey. Eso te va a acabar muy joven, güey. ¿Cómo? ¿Por qué? Te va a acabar, güey. El riñón, el hígado, güey. No, eso es puro pedo, güey. Te puedes dar cirrosis, pero... Te voy a decir una cosa. Eso es una teoría conspirativa de mi ruca, güey, para que ya no pistee, güey. No, güey, pero lo dice todo el mundo, perro. No, es puro pedo, güey. Mi ruca ya también me ha dicho que le baje, güey. Oye, pero también. Que me voy a enfermar, güey. Que no sé qué. Puro pedo. Es porque quieres que deje de pistear, mamona. Como tú no agarras de pedo como yo y como tú siempre estás con tu gente de perro. Es bien amargada, güey. Ya, chúpate un dulce, culera. Chile. Déjame vivir mi vida, cabrona. Que, que, que... Eh, tepo, que contrólate que tienes ya 3 morrillos. Que te valga verga, güey. Pues que también ellos se vengan a pistear, culera, güey. Pues déjalo, déjalo. Tepo, que no se puede porque tienen 10 años. Que me vale verga, hombre. Que le pisteen, hombre. Ahí, el Santa Fe clan, güey. ¿Viste lo que dijo? Que el vato se puso su primera borrachera a los 10 años. Es lo mismo, hombre. Es lo mismo. Puro Mexican culture, hombre. Chíquate culo. Eh, ¿a poco tú sí les darías pisteito a tus morrillos, tepo? Claro, yo les voy a enseñar a que se... Yo les voy a enseñar a que aprendan a forjar desde temprana, de verdad, claro. Eh, ¿los vas a forjar como personas? Eh, no, no, no. A forjar marihuana y eso. Ah, no, tepo, no mames, güey. A que aprendan a moler el crico, a que aprendan a quitar los focos. Técnicas, técnicas. Técnicas de supervivencia, así de que, a ver, ármate un toque con una lata, este, dos gollones de la regu y un limón. Claro. No, yo soy más, yo soy más de, a ver, a ver, estás en medio de la calle. No traes un encendedor, pero traes un churro. ¿Qué haces? Y ya les enseño a hacer una fogata casera para, ¿sabes? O, o no sé, o por ejemplo, oye, ¿sabes una cosa? Este, traes una grapita de pascual, pero no traes con qué? Este, pues con la uña, por eso siempre se dejan la uñita así larga del meñique. Pasa, pasa, pasa. Sí, claro, algo, algo, algo pa' ahí que, algo pa' ahí. Eh, ¿y si no está cortada? Este, ¿cómo, la grapita o la uña? La grapita. Ah, no, no, pues al contrario, mejor, güey. Mejor. Algo bien, algo bien. Eh, eh, excelente. De la más alta calidad. Excelente. Oye, bueno, Tepo, ¿qué te ha parecido? Y nos vamos a esta bonita sección, esta, esta zona de cultura, esta zona de aprendizaje, esta zona de experimento. ¿Cómo se dice cuando te metes acá en tu trip? Este, cuéntate, te viajas. De experimentalismo. Ah, ok, espiritualismo. No, experimentalismo. Ah, ok. Bueno, manda, manda la sección, Tepo, por favor. Bueno, gente, vamos de esta sección que se llama... No, espérate, espérate, ¿me pueden hacer un zoomín al Tepo? Mira, voltea a ti y vas a, vas a presentar la sección. Sí, sí, sí. Dale, a la one, a la two. Préstame, ya está, préstame. Ah, perdón, perdón, pero ponte espaldas, baboso. Sí, sí, sí. Ok, ¿y para dónde volteo? A la one, a la two, a la one, two, three. Hey, yo, bienvenidos a... Espero que estén listos para esta sección. Soy el Tepo y ¿estás viendo? Eso no, baboso, la sección. Ah, ah, sí, soy el Tepo y vamos a ver qué es eso. Dibujé un pito, ¿eh? ¿Sí se puede salir eso? No, 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 no se puede hacer eso, Tepo, por favor. Ah, ok, bueno. Cero. Por eso te estoy diciendo que con dos mis oprostol abajo de la lengua tienes, güey, la neta. No, 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 no. Si no ha pasado el medio, todavía la arma. Mira, deja tú eso, pero hay un té de canela bien verga, güey. La chile, ¿no? Oye, también dicen que está funcionando... ¡Ah, la vid! ¡Hola, qué tal! Oigan, le cortan eso, ¿no? Sí, pausenle ahí porque la verdad ese tema sí está muy fuerte, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, no, pero ya fuera de pedos, con un bergazo bien metido así en el hígado, dicen que por la presión puede sacar al morrido. Pero bueno, pero bueno. Bienvenidos a este espacio... Ah, ok. Bienvenidos a este espacio informativo con su compañero, el... Ah, no, perdón, con un servidor, el Tepo, Rodríguez, Alberto, Martínez, Josefino, Pancracio. Y yo, Andrés Neire, y está en su espacio informativo de calidad, con fuentes 100% reales, de muy buena mano, aquí de mi compañero, el Tepo. Claro que sí, fuentes 100% verídicas. Y pues bueno, tenemos las noticias más relevantes de la semana. Y para empezar, mi querido Andrés, tenemos una de las notas más importantes que han acontecido en los últimos tiempos. Argentina campeón, no cabe duda. Oye, ¿qué es eso? Ay, ojete de perro. ¿Qué es eso que la bata...? Oye, ya estabas enterado, sí supiste que Argentina quedó campeón, ¿no? Claro, claro, oye, pero claro. Oye, bueno. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué creen? Mira, ahí están haciendo yo creo que una orgía grupal. Este, mira, ahí tenemos el banner de lo que fue, este, se jugó la final de Argentina contra Francia. Este, una final muy interesante. Con este Mundial confirmamos que Messi es efectivamente reptiliano. Claro, no es solamente reptiliano, también es Illuminati. Este, ya nos dio varios signos de que el vato, este, tiene tres pitos. Tiene nada más un huevo. Tiene dos pezones, pero haz de cuenta que partidos a la mitad, que se convierten en ubres al parso de los años. Este, y que aparte la nariz que tiene es para ocultar, este, un tercer ojo que tiene debajo de la nariz. Sí, claro, este, muy interesante, pero bueno, no queda más que felicitar a, a todos, a todos los, la selección de Argentina, a toda Argentina en general. El peso está de la chingada. No, pero, pero, es que no te van a entender, ocupas de decirles como. Ah, ote a puto, boludo, tu peso está, está por los suelos, pelotudo, sos un mamahuevo. Eh, andate, boludo, a comprar una Coca-Cola, ah, no podés, boludo. Sorry, sorry, pero acá en México tenemos pa' la Coca-Cola. Caca, disfruta tu copita, boludo, pa' allá, bobo, pa' allá. Y pues bueno, pues bueno, oye, la, la neta estuvo muy interesante, un, un mundial lleno de goles, hay muchas controversias, que porque el piqué se cogía la Shakira otra vez. No, eso no tiene que ver con el mundial. Ah, no, no, no. Ah, bueno, eh, ah, de hecho sí, piqué ni juega ahí, ¿verdad, güey? No, no. Me pasé de Ñonga. Oye, no, pero, pero la verdad, este, las felicitaciones también para el Mbappé, se pasó de Ñonga, el morrillo. El Mbappé, papi Mbappé. La tortuga ninja está jugando con madre, este, felicitaciones a Ernesto Chabat, digo a Mbappé, este, que está jugando muy padre, la neta. Se la está, se la está mamando. Se la rifó, se la rifó. Sí, ese morro pinta para romper récords el próximo año, este, y pues bueno, esperemos. Oye, romper nalgas, porque ahorita el Mbappé está en la punta. No, no, se le ve un pinche vergo, no, no, nací de, no, me caí, ya, ya. Le apesta el Mbappé ahorita, oye, hasta yo quiero estar con el Mbappé, no, me caí, ya, ya, ya. Le cuelga, le cuelga macizo. Y pues bueno, pues bueno, que disfruten la copa, que disfruten la copa, este, te digo, hubo un mundial lleno de controversias, porque dicen que Argentina había comprado el partido para el medio tiempo. No tiene ni dinero en su país, crees que va a comprar el mundial, no mames, no mames, no mames, ¿qué es eso? Mal, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no crean esas teorías conspirativas, pendejas, hombre, ya, ya. ¿Por qué se durmieron todos juntos? No sé, güey, no sé, estuvo raro, estuvo raro, pero, pero, pues bueno, ahí ellos tendrán sus tradiciones y sus costumbres. Oye, ¿pero qué estabas diciendo de la bata de Messi? Ah, sí, no, que, que de hecho, este, ¿viste, viste la entrega de, de la copa y ese pedo, güey? Claro, claro, yo la vi. Ah, bueno, se dice, se rumora que la túnica que le dieron a Messi, güey, o sea, que le pusieron, costaba más de mil millones de dólares, perro. O sea, que cuesta billones. Sí, o sea, miles de billones, güey, o sea, que estaba muy cara, yo no sé, yo no sé dónde chingados sacaron esa pinche, esa pinche bata, míralo, ahí la trae, ahí la trae, esa chingadera negra. No mames, esa yo la encuentro en Zara como en 200. No mames, esa la encuentro yo en el centro, ahí en, en, en la tienda de lencería donde va mi ruca a comprarse las tangas, güey, como en, en 150, güey, y ya sí, precio, precio menudeo. Precio mayoreo. No, no, precio menudeo, güey, o sea, cuando te vas a llevar nada más una pieza. O sea, ya cara, ya cara. Sí, ya, ya cara. Oye, pues mira, yo, yo la verdad, le quiero felicitar mucho a la FIFA por esto, porque gracias a eso, la economía de Argentina se va a poder, este, estabilizar, porque, oye, el lío Messi va a vender esa, esa túnica, esa. La va a vender para poder acomodar el peso argentino. No, la va a vender para comprarse un Bugatti, para ayudar a, este, a todos los fabricantes europeos que, que, que hicieron el Bugatti, pero como los, los europeos, este, bueno, no olvídalo, no sé, quería hacer una conexión ahí. Se sienten argentinos. Pero definitivamente no hay conexión, sí, definitivamente no se va a estabilizar el peso argentino, vamos a seguir igual de empinados también aquí en, en México, pero bueno, en otras noticias, adivina qué, cabrón, qué pasó. A ver, a ver, qué pasó, qué pasó. ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso que, que, que empezaron a criticar a Alex Lora, güey? Ahora, ¿por qué? ¿Sí conoces a Alex Lora, güey? Eh, ¿cómo que sí? Es este viejito que estamos viendo en pantalla, míralo ahí, viviéndose la vida de Rockstar, metiendo la pantufla, perdón. ¿Se parece a Bad Bunny el, el Alex Lora? No, 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 ese, ese ya es Bad Bunny, güey. Ah, perdón, perdón. Sí, 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 no, no, no. Ah, ya, ya. Ahí un antes y un después de Alex Lora, este, es la de la derecha. Es un antes y un después del foco. Sí, claro, sí, de, de, de las drogas duras y todo ese pedo. Sí, oye, no, 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 la noticia está en que empezaron a criticar duramente a Alex Lora después de haberse comparado con Bad Bunny. No. Porque Alex Lora, adivina qué dijo. ¿Qué dijo? Dijo, a mí en mi tiempo también me criticaron por mis letras. Claro que sí, cabrón, claro que sí. Y es que vamos a ser honestos, las letras de Alex Lora también son muy, muy sexuales, son muy, 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 muy palpables. Este, como esa rola que dice, rodando las piedras se encuentran. Sí, la verdad para mí esas son de connotaciones sexuales muy elevadas con tonos muy rojos. Claro, porque, oye, si le ponemos atención, las piedras rodando se encuentran. ¿En qué forma tienen las piedras para rodar? Redondas. Claro, ¿y eso a qué asemeja? ¿A las pelotas, a las bolas? Claro, o a las, mira. Tú y yo nos volveremos a encontrar. O sea, que va a volver a haber coito, claro, claro. Mientras tanto, no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. O una chingadera así dice. O sea, que va a ser el pecado, la cabrón. Cuidado, cuidado porque te puedes infectar. Ojo ahí con lo que escuchan. Sí, cuidado porque se puede infectar y cuando vuelvas conmigo, pues me lo vas a pegar. Entonces, cuídate. Esos granitos te los quedas tú y no me los comparto. Claro, sí, claro. No, no, no. ¿Ves cómo desglosamos aquí una rola de Alex Lora? No, muy, 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 muy cabrón. Pero bueno, te digo, la gente sin qué hacer empezó a criticar a Alex Lora. Pinche gente huevona, póngase de él a hacer algo bien. Sí, claro. Doña Petunia, sálgase ya a hacer algo, güey, ya. O sea, barrer la casa todo el puto día no es qué hacer, güey. Al chile, ya. O sea, está bien que se puso a lavar los trastes ahí un rato. Pero, oiga, en serio, sálgase a correr o distráigase. No sé, no todo está, no toda la vida. Dejo de lo que vente hace dos horitas en el TikTok. Sí, sí, no, no, no chingue. O sea, neta, neta, ¿usted cree que todo lo que ve en el TikTok es real? No, alivial, sí. Oye, que la doña te manda por Facebook fotos así de que, no, te lo comparto porque si no, no voy a tener dinero en todo el año. No mames, señor, no mames. No, no, no. Hay que dejarnos de cosas, oye. Pero la verdad es que, es que a mí la comparación se me hace muy acertada. La neta, yo creo que Alex Lora también. Yo estoy con Alex. Team Alex. Sí, claro. Yo creo que Alex Lora también en su momento fue duramente criticado por todos esos padres que no querían que sus hijos hicieran unos pinches vagabundos punks. Y, pues, bueno, o sea, pues, ni pedo. No querían que escucharan ese tipo de música y la tenían que escuchar escondidas. Digo, ahorita ya públicamente, pues, ya los tiempos han cambiado y ahorita ya puedes escuchar rolas como... Claro, ya te puedes hasta desbogar en público. Claro, claro. Ya también. Ya estamos en otra parte, siglo XXII. Ya te puedes besar entre compas y no hay pedo. Chuparle el pito a tu amigo y no se va a negar. Claro. O sea, eso de andarse cagando en las bocas de otros y de andarse orinando encima de otros, ya es normal en estas generaciones. Sí, ya de ponerle plátano a tu conflace, ya está normalizado. Claro, claro. No te va a decir nada. Oye, oye, es para reforzar la amistad. Claro, claro, claro. Porque te pudo, somos muy buenos amigos. Claro, sí, somos muy buenos amigos. Y, pues, bueno, la noticia causó mucha sensación porque, pues, como te digo, muchos estuvieron de acuerdo. Es la sensación del bloque. Claro, muchos estuvieron de acuerdo, muchos no empataron ideas con lo que dijo Alex Lora. Pero, bueno, la última palabra la tiene la audiencia ahí en la casa. Y, pues, eso fueron todas las noticias del día de hoy. Algo más que quisieras agregar, mi querido Nira. No me gustaría agregar nada, la verdad me gustaría despedir. Y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo y compartiendo. Déjenos en los comentarios una noticia más relevante de la semana. Yo soy Andrés Neira. Yo soy el Tepo. Y, pues, bueno, hasta aquí la sección del día de hoy. Nos vemos, bandita. Sigan sintonizándonos para... ¿Qué traes, cabrón? ¿Qué traes? ¿Qué tienes, güey? Ah, nada. ¿Ya traes COVID? ¿Traes COVID ya, güey? No. Oye, es que ya empezó otra vez lo de COVID. No, mames. ¿Sigue al Chile? Sí. Ya están pidiendo que nos pongamos lubricante, güey. No, eso no tiene que ver con el COVID. ¿Ah, no? No. Ah, perdón. Oye. No, es gel antibacterial, vajoso. Ah, cierto. Sí, vajoso. Una disculpa. Los profundiste. Pero bueno. Vámonos. Espérate, espérate, espérate. No hagan eso, por favor. Me morí. Eh, aguanten. Me estoy mareando, banda. No, mames. Yo pensé que ya habían quitado el zombie, Ray. Hombre, se están pasando de ñonga. Ay. No muerda, cabrón. No muerda. Voltea, voltea. Ay, en los ojitos. Ay, le cayó un ojito. No, güey. No, no, no. ¿Estás bien? Eh, no llores. Ocupa el rollo. Ocupa el rollo. No, ya, ya. Me le traigo el rollo. Ya lo mosqueó la babosa. Sí, sí. Que, que, que. Ay, no, ya estamos en vivo. Oye. Nos pasamos de ñonga. Ey, qué rollo, gente. Aquí estamos otra vez. Oye. No, 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 no. Ya estamos en la recta. Por favor, por favor. Estoy muy maltratado. No lo graben. Pobrecito, pobrecito. Mira, mira, ven, papito. Tú escóndete acá en lo que nosotros chambeamos. Sí, sí, escóndelo, escóndelo. Ya, pobrecito, ya lo... Sí, no, pobrecito. Ya estuvo bien exhibido. Ya lo humillamos mucho. Sí, pobre, pobre. Oye, pues ya estamos en la recta final del programa del día de hoy, Mineira. Ya se acabó el programa. Ya, ya se está. Bueno, bueno, todavía no, pero ya me herito. Algo bien. Oye, propósitos para este 2023. Propósitos para el 2023, que por fin se me haga andar con Máfer Chavana. Ojalá y me esté escuchando. Ojalá y este mensaje le llegue. Máfer, te estoy buscando, mi amor. O, 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 o si no es Máfer, de jodido. Bueno, ¿cuál jodido? Cállate. Con Lupita TikTok. No, no. Qué rico. Donde te quepa, Lupita. Qué sabroso. Oye, ramento decirte que a Lupita TikTok, este, Lupita TikTok y yo, pues tuvimos un romance ya hace varios años. No, no es cierto. Sí, de hecho, iba a tener un hijo mío. No es cierto. Sí, te lo juro. Mentira. De hecho, ya tuvo un hijo mío. ¿A poco esa pancita era de embarazo? No, 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 en serio. Ya tuvimos un hijo y fue un peluchito así como este abuelo. Sí, sí. Pero lo decimos dar en adopción y lo pusieron ahí en una maquinita de Interplaza, güey. ¡No! Sí, pero en esa con la garrita. ¡No! La garra, sí, pero... Eh, ¿pero en el del tercer piso o en el del primero? No, en el del segundo piso, güey. Ah, no ames, o sea, eran los bonchotes. Sí, sí, sí. Ay, pero su pinche madre. Sí, no, ahí, pobrecillo. Oye, Lupita, si me estás viendo... Sí, si han llegado a ver a mi morrillo... Eh, ¿entonces tú ya haces todo con Lupita? ¿Cómo? ¿Y si haces todo con Lupita tú? Sí, ya, ya. ¿Y crees que me diga el sí o no? La neta. Oye, siempre... ¿Cómo? Digas que... ¿Tú qué crees? ¿Que me diga que sí o que no? La neta, ¿cómo la conoces? Es que Lupita es bien golosa, güey. La neta. Sí, le gusta. Le encanta, sí, güey. Oye, pues a lo mejor la podemos agarrar como pollito rostizado. Sí, no, hombre, no. No, la vez que yo estuve con ella, güey, no, pobrecilla, güey, no. La neta, la traía como muñequita de trapo. Pero lo mejor es que cuando le das una nalgada, güey, suena así como de peluche. Sí, sí, suena con madre. Oye, nos podemos aventar la Torre Gemela con la Lupita. Sí, no, hombre, qué padre, güey. No, o ¿sabes cuál también? La de la Torre de París, perro. ¿Sabes cómo es esa? ¿Sabes cómo es esa? No antojes, a ver, ¿cuál es esa? Mira, ponte así. A ver, ¿cómo? Así, así. ¿Así? ¿Ella es Lupita? Ajá. Y pues no sé, ya depende a quién. Pues ya sabes que Lupita está bien toncilla. Sí, sí, sí. No la deja como rufle. Pero, pero ven, ven, perro, ven, ven. A ver, a ver. Y luego cuando ya está así, levanta las manos. Más, más, más. Y así nos agarramos a Cita Río y yo. ¡Ay, perrillo! Y hacemos la Torre Gemela. Sí estaría con madre, sí estaría con madre. ¡Ay, ojete! ¡Ay, ojete! Eh, propósitos para Año Nuevo, topo. Propósitos para Año Nuevo, este, hacerle un hijo a Maribel Guardia, este, salir en su calendario y probablemente, este, pues hacer una colaboración con Carelli Ruiz. Ah, oye. Pero para Lonely Fans, claro que sí. Primero Dios, primero Dios y te escucho, primero Dios y te estoy escuchando y te bendiga todo este año que viene para que puedas cumplir tus propósitos del Año Nuevo. Oye, también estaría bien verga como propósito aventarme un tiro con el Canelo Árvarez. Ah, estaría con madre. ¿Sabes yo con quién me quiero calar un tiro? ¿Con quién? Con el Conan Big, al Chile. Ah, también. Lo traigo bien atravesado al perro. Oye, definitivamente que el Conan Big también me haga el helicóptero y que el Ernesto Chavana me invita a su programa, güey, este, para que me abracen todas las chicas de este show. Ah, sí es cierto, güey, estaría con madre, güey. ¿Sabes de qué tengo ganas? De que me abracen dos, tres, que me abracen la chivis. No, hombre, qué rico, qué rico, no ve, sería lo mejor, güey. Oye, no, sí, definitivamente muchos propósitos para este año, este, pero bueno, que toda la vanita... Oye, ¿este año cumpliste tus propósitos? Eh, la verdad, sí. A ver, ¿cuál era uno de esos? Eh, pues mira, el primer propósito era darme a una colombiana, a una asiática y a una europea y se cumplió. Pero, ¿no tenías novia en todo este año? Eh, no, no, no tuve novia. ¿Seguro? Todo bien, sí. No, yo sí me acuerdo. ¿A poco sí? Sí, güey. Sí. Todo el año. Ah, bueno, a lo mejor sí tenía, pero pues yo no me enteré. Excelente. Pero bueno, oye, tepo, yo creo que ya nos vamos despidiendo de este programa. Sí, vámonos despidiendo, la verdad, banda. Este, déjenos aquí en los comentarios sus propósitos para Año Nuevo. Este, este programa va a estar saliendo, yo creo que antes, ¿no? Antes de Año Nuevo. Antesito Año Nuevo. Entonces, váyanos dejando ahí los propósitos que tienen para este próximo año. La verdad, no los vamos a leer, la verdad. ¿Para qué nos hacemos pendejos? La verdad, no nos interesa, güey. No nos interesa saber qué están pensando, pero pues ahí, ustedes pónganle, ustedes comenten para que el algoritmo de Facebook y de YouTube nos suba y nos pongan en el trending, ¿va? Que nos pongan en el número uno. Sí, claro. Oigan, también que aquí nos dejen una encuesta si van a creer que la dulce vaya a seguir viniendo. Claro. Y si ese no, nosotros los vamos a apoyar. Claro. Oye, porque todo está en darle una ferecilla al doctor que la está atendiendo. Para que la deje chiquita. Sí, y que en vez de recomendarle paracetamol, le dé misoprostol o una mamada de así, bien, bien... Misoprostol, pero de manera rectal. Sí, ya, que se ponga a dormir, hombre, ya, ya, ya. Ya no lo ocupamos aquí, hombre. No, no es cierto, caca, caca. Pero bueno, Tepo, ¿tus redes, Tepo? Mis redes, este, pues ahí las tengo en la casa, pero una es de pescar y la otra... No, 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 sociales, sociales. Ah, mis redes sociales. Ah, bueno, a mí me pueden seguir en TikTok como el Tepo Oficial MX, en Instagram como Tepo Punto Oficial, en Facebook como el Tepo Oficial, en YouTube como Esto No Es Mío, donde estamos apareciendo la dulce, el Neira y yo haciendo todo el desmadre donde se está subiendo este programa actualmente. Bueno, no, también en Facebook se sube, ¿verdad? También en Facebook. Claro, claro, este, todas... Eh, también las nuevas redes, las nuevas redes. Ah, sí, también en Twitter me pueden encontrar como arroba el Tepo Locote, ¿sí o no? Sí, también en... Sí, claro, el Tepo Locote, ya tenemos Twitter, por favor, banda, vayan a seguirme a Twitter, tengo como cuatro seguidores, caca, caca. Está bien empinada esa madre, pero por favor, tirem paro. Está más empinada que tu ruca cuando me ve. Claro, oye, pero... No, no es cierto, no, no es cierto. ¿Cómo sigue? No, otra ruca, o sea, al espectador. Ah, 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 ok, caca, caca. A todos esos ajolotitos. Sí, como al pendejo del espectador, caca, caca, caca. En especial a ese güey que le huele la ingle bien gacha. Sí, 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 no, en especial a aquel güey que no se ha bañado, mira, a ese, al que... No, tú no, al que está atrás. No, ¿y sabes por qué no se ha bañado ese pinche hediondo? Ese pendejo, ¿por qué no se ha bañado? Porque hace frío, se excusa el baboso. Pobre pendejo. Hueles igual, güey, con frío, con calor, güey. Hueles igual, hijo de tu pinche madre. Y tú también, el morrillo que me está viendo ahí, yo no sé por qué está viendo este pinche, pero, bueno, no, sí, somos la nueva generación. Somos la nueva generación. Claro, claro, claro. A Chile, con nosotros la gente va a aprender a drogarse desde temprana edad, a saber meter el pipí. Oye, no, cállate, les podemos enseñar unas técnicas, cállate. Claro. Cállate. Que no se pierdan las buenas costumbres. Que no se pierdan las buenas costumbres. Oye, también para que sigan en las redes, en todas partes, a mi comadre La Dulce. Oye, porque La Dulce anda machina en OnlyFans. Cállate, la pinche Dulce ya trae un trocononón de esa mamada. ¿Cuál pinche trocononón, hombre? Así han de estar las pinches fotos. Trae una pinche deuda ahí en Coppel, bien culera, que ocupa a salar. Entonces, por favor, vayan y suscríbanse a La Dulce. Yo no sé cómo chica usted en La Dulce, pero ustedes búsquenla ahí como Dulce Wally. De seguro les van a salir fotos de sus chichis o de sus patas. Yo no sé, yo no sé. Pero vayan porque a lo que yo escuché, tiene promoción, perro. No. Tiene promoción. Dos por uno para cierre de año. Vayan y suscríbanse. ¿Tú cómo sabes, güey? No me preguntes, pero por ahí me dijeron, por ahí me dijeron. Trae el Black Friday. Sí, por el Black Friday, porque ya La Dulce estaba tocando números. Y La Dulce también trae el Friday Black. Sí, caca, caca, caca. No entendí, pero, no, hombre, se pasó de verga. Sí, sí, la trae Black and White. Caca, 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 caca. Parece galleta Oreo. Ay, ojete. Y sí, perro, caca, caca. Le se rasura así como que nada más... Ah, no es cierto. No, 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 parece Oreo que se te cayó. Sí, sí. Que la levantas así con pelos. No, hombre, no, parece una Oreo pero capeada, de esas que te das así como de repente en los bufets así desde acá. No, no, feo, feo, feo. Gacho, tétrico. Pero bueno, para que sigan a mi comadre Dulce en Instagram como dulce.wallyoficial, si no, no me equivoco, si no, ahí le busquen, ahí les va a salir también. Búsquen, búsquen. También quieren todo mamadito y en la boca. Oye, tampoco también busquen el chimene. Oye, tampoco no le pasen de verga. Está aquí todos los pinches programas, güey, y luego de repente nada más porque no salió, ya no saben dónde buscarla. Sí, nada más, también, no son mamones. Ahí la buscan en Twitter a mi comadre, en TikTok como dulce.wally, en Facebook como dulce.wally, en su casa, la casa de la dulce.wally. Pero bueno, a mí también me pueden seguir en mis redes sociales como Kiongo Soy Neira, TikTok, Instagram y el canal de YouTube como esto no es mío. Y pues también en Facebook como la dulce, ¿verdad? Pero bueno, vámonos, banda. Recuerden, desparasitar a sus perros, vacúnense, pégale a tu ruca. Tú no sabes por qué, pero ella sí. ¡Vámonos! ¡Claro que sí, vámonos! Vámonos haciendo menos, vámonos. Bienvenido, bienvenida a la dupla más chida. Estamos hablando del tempo y de la dulce.wally, está a punto de comenzar este programa. Así que tráete tu gallo y tráete tu botana. Aún estás a tiempo de seguir el cotorreo con el compa teco. Ven y cae en esta aventura, ven y agarra un poco escura. Aquí lo hacemos sin censura, aquí lo hacemos con locura. Todo lo hacemos con dulzura, yao. Bienvenidos a la dulce, ¿verdad? Yao.